Este es Imagen Cuautla TV, tengo el gusto de informarles que estamos en la Ciudad de México, precisamente estamos en Sala 1 con Marisela. Marisela, me da mucho gusto venir desde Cuautla para comprobar y que nuestros amigos televidentes vean lo que el DIF Cuautla está realizando, no solamente para la gente de Cuautla, sino para gente del estado de Morelos. Platícanos cómo nace, qué es lo que está ofreciendo el DIF para que hagan conciencia muchos televidentes, aquellos que tienen problemas de cataratas, tienen que venir al DIF, pero qué mejor que tú no lo digas. Ok, bueno, pues muy buenos días. Esto nace de una invitación también de una compañera de Azochiapa. Nos invitaron a participar en una campaña de operación de cataratas gratuitas, donde ellos, no sé qué convenio tengan, pero es con Cinepolis. Entonces, bueno, de ahí nos invitan a nosotros a participar. Pues lanzamos la primera campaña el día 24 de noviembre del 2017 en Cuautla, teniendo un éxito con 148 pacientes atendidos. Y pues la verdad le damos muchísimas gracias a los coordinadores, al personal de Sala 1, porque nos han dado un beneficio para Cuautla y para los municipios alrededores que se han invitado, porque las operaciones de cataratas han sido todo un éxito. Hay pacientes que se han operado de otros padecimientos y también es a muy, muy, muy bajo costo. Entonces, de verdad, nosotros estamos agradecidos y pues también con la oportunidad que nos dan para poder trabajar, para poder llevar el apoyo como municipio, como DIF. Importante porque hemos visto que viene gente de Capistla, de Anenicuilco, de Tejalpa, o sea, gente que se enteran de este servicio, pero aparte de recibir ese gran beneficio aquí en Sala 1, los costos son bien importantes. Por ejemplo, en caso de cataratas, ¿qué costo tienen? Son gratuitas, totalmente gratuitas, no se pagan nada. Los costos, ya por decir, si no es catarata, bueno, al paciente le indican aquí cuando pasan a su programación, le indica a los especialistas, yo no tengo los costos. ¿Es de acuerdo al padecimiento? Efectivamente, hemos comprobado por medio de unas entrevistas que logré antes, efectivamente no tiene costo. Lo único que tienen que gastar es el traslado de Cuauta, Morelos, hacia aquí, Sala 1, que está en la calle de Amberes, en la zona rosa, un lugar muy bonito, por cierto, y que el inmueble está sensacional. El servicio de los médicos, me he quedado sorprendido, Marisela, porque son jóvenes, pero muy talentosos, muy eficientes, muy profesionales en su trabajo. Así es, también a mí es lo que me da mucha confianza. Sabemos que son jóvenes entregados, jóvenes que de verdad tienen una amabilidad y una atención con todo, con todo el amor, y creo que los mejores testigos son los pacientes. Por ello yo he regresado, porque veo caras felices después de que les retiran el parche. O sea, eso me paga todo, ¿no? Y pues bueno, sabemos que estamos ahí para servirles y pues estamos en el DIF, Coautla, y pues también, ¿no? De antemano, pues esta oportunidad que tenemos de trabajar dentro del ayuntamiento, ¿no? Porque aquí solamente ingresan ya sean asociaciones civiles o departamentos gubernamentales, como en este caso es el DIF, Coautla, quien está participando para poder traer el beneficio de operación de cataratas. Importante es también ver la necesidad del paciente, pero sabemos que es la situación sobre el nivel socioeconómico que tiene el paciente con cataratas, por ejemplo. Bueno, pues sí, principalmente, aunque Sala 1 nos ha dado el apoyo a personas sin ver tanto su economía, simplemente que, bueno, a veces decimos tiene a lo mejor un carro, a lo mejor tiene una casa de dos pisos, sí, pero lo hizo en un momento que pudo, que tuvo, y pues después ya nos quedamos sin nada. Entonces no tenemos el recurso para poder recuperar la vista, que es muy cara, esas cirugías. Entonces, de verdad que ellos nos han brindado el apoyo. Siempre nos hacen la recomendación que sean las personas que menos tienen para poder apoyar más, pero también si hay personas que viven con familias o que en su momento tuvieron, hicieron algo material y por el momento no tienen la economía, ellos también se les apoya. Tienes mucha razón porque yo estando en Puebla, estando en Querétaro, estando en Coauta mismo, las operaciones de cataratas de un ojo fluctúan entre los 20 a 30 mil pesos. En Puebla cobran 30 mil pesos por una operación y en Coauta sobre 20, 25 mil pesos. Este es el ahorro, básicamente, que se tiene, hablando económicamente, pero hablando en lo que se requiere el servicio, en el cual lo hacen aquí los jóvenes, totalmente profesional, conozco ya tres, cuatro gentes en Coauta que vinieron a Sala 1 y que hoy ven maravillosamente sin necesidad de usar lentes. Así es, en Coauta tenemos pacientes nativos del municipio de Coauta, tenemos actualmente 93 personas operadas, entre ellas un señor muy conocido, el señor Madrid, que también es periodista. El señor vino y gracias a Dios recuperó la vista. También vamos a través de ese medio a hacerles la invitación a las personas que ya fueron operadas del primer ojo, que no se conformen con ver recuperado la vista de un ojo. Se les hace la invitación que continúen su tratamiento para adquirir la operación del segundo ojo. El costo que les dan aquí por el segundo ojo, la verdad, es muy barato y es de 6 mil pesos. Entonces, pues que aprovechen la oportunidad que nos está brindando y el apoyo Sala 1. Bueno, vamos a un corte comercial y continuamos con Marisela Hernández.